Música Por mi soledad, mi corazón se me está vendido A tu recuerdo y mi razón, a vestir Soñar tus ojos, esos ojos en mi alma Y si anda, con tu sabor, en mis sentidos A mi venida ya, en el que soy, con el río Como si huyera de mí, en ese ritmo Como si huyera de los sábados A una alegría, a unirme allá de donde va Hablamos sin hablar, sin escuchar a nadie Siento haber pasar la vida por mi galler A recorrer conmigo a mi gran herida Música 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 ¡Gracias!